Checa el robo oficial del Messi informa Hola Fiferos, pues bien Es un episodio de honor La verdad tenemos a un jugador increíble Un gran delantero, si no es que uno de los mejores de todo De todo foot Vean nada más las estadísticas que se carga este hijo de su Messi madre 96 de ritmo, 98 de regate, 94 de tiro 91 de pase, es un privilegio contar con él Aquí están sus estadísticas dentro del juego Vean no más, vean no más Vean no más esos 90, esos 98, esos 99 en remates 98 en regates, centros, curva Es un jugadorazo, es súper completo Además es muy engañoso sus 3 estrellas de disparo con la pierna mala O sea, con la derecha realmente le pega muy bien Me encantaría que fueran 5 estrellas de drible Lástima que no se puede Pero la verdad es un jugadorazo Vean las especialidades, es veloz, regateador, especialista Acróbata, tiro calculador Jugador de equipo Vaya, es una bestia este pequeño gran hombre La verdad, en el tiempo que tuve para utilizarlo Es un lujo jugar con él No es fácil adaptarte a su estilo de juego Porque es un jugador muy rápido Que necesita libertad No encontró una posición donde colocarlo Y me parece que la de atrás del delantero O sea, un... Atrás del delantero justamente es una de las posiciones que más le beneficia Porque le permite distribuir el balón Alimentar a sus compañeros Y también le da espacio para pegarle de fuera del área E incorporarse al ataque Yo creo que este es de sus mejores versiones para jugar con él En esta posición, justo atrás de los delanteros Como un delantero falso Porque vean aquí, vean como llega de atrás Uno, dos, uy Y ahí, la verdad, yo fallé No falló Messi Yo fallé el tiro Y la verdad Es un jugador que te va a entregar muy buenas cuentas a la hora de definir Vean aquí como se lleva el portero La verdad es que es un jugador súper, súper útil Esa jugada me recordó a Maradona La verdad es que Sin duda Este jugador Vean nada más la facilidad Vean como se quitan a todos Ya con el portero vencido Pobre Memo Ochoa Y la verdad quedó muy mal parado No, no pudo hacer nada La verdad Messi en sí Es un gran, gran jugador Espacio abierto Nadie lo detiene Vean aquí como se quita la marca de tres jugadores Arrastra a los demás Y le permite a Neymar llegar Solo por un costado de hacer esta genialidad Es un jugador que siempre va a estar Vean aquí A pesar de que está atrás de los delanteros Es lo que les digo Llega a incorporarse al ataque La verdad este Messi Sí tiene muy buenas características Lo único que pues sí Obviamente no es muy bueno es su altura No es un jugador fuerte Eso definitivamente pues sí cuesta trabajo Contrarrestarlo Pero bueno O sea todo lo que te ofrece Es sensacional Vean aquí los tiros libres No falla los tiros libres Los tiros de lejos También le pega hermoso Casi todos van colocados al ángulo Este jugador realmente Hay que tenerle paciencia Hay que aprender a usarlo La verdad siento que Sacando las mejores características de él Puedes tener un jugador letal Dentro de tu equipo Pero sí hay que saber jugar con Messi A mí me gustó el trabajo Colocarles Muchos corajes Muchos dolores de estómago Tratando de jugar bien con él Y la verdad es que necesita espacio No me gustó jugar con él en punta Llega a jugar con él arriba Junto con Benzema No me gustó en esa posición Me gustó mucho más atrás Alimentando a sus jugadores En su posición de origen De esta tarjeta Y así van a lograr controlar Y tener el mejor Messi Que se puede tener Muy bien Fiferos Gracias por ver este video Suscríbanse a este canal Este fue el review oficial De Messi en forma 96 de overall Y recuerden Fiferos Jugando chaparrito fútbol FIFA la vida ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!